Fueron nueve los jóvenes del Centro Sur de Cuba, en su mayoría egresados de la Escuela Nacional de Arte, quienes rompieron con los cánones de los 90 y presentaron una ingeniosa y audaz propuesta que desde las artes plásticas despertó el ambiente cultural de Cienfuegos. A dos décadas de 1995, cuando vio la luz el Grupo Punto junto al Espacio Alternativo Coordenada Arte Sur, se inaugura esta exposición en el Centro Provincial de Artes Visuales para celebrar la creación de aquel proyecto que ha trascendido como un hito en el acontecer cultural de la ciudad. Es algo parecido cuando un día haces una obra, alguien la adquiere y cinco años después la ves. Tienes una emoción muy particular. Es una exposición que conecta perfectamente con el presupuesto curatorial que se expuso desde el principio. La idea fue revisitar piezas o fragmentos de piezas que en algún momento había tenido punto en sus exposiciones y bueno, darle contemporaneidad a esa pieza. Aunque el trabajo colectivo del Grupo Punto declinó en el año 2000, hoy confluyen aquí las obras de todos sus integrantes, esos artistas inquietos que una vez unieron sus manos para impulsar la experimentación y el intercambio, el pensamiento crítico y la autonomía de gestión. Usted podría hacer un lanzamiento de una nueva etapa del Grupo. Sé que no nos vamos a poder reunir con frecuencia, pero tal vez cada cinco años, cada diez años. Yo creo que volver a esos 20 años es de alguna manera también colocarlos ahí ante la posibilidad de estudiar el pasado, de reconocer aquello que les antecedió y que ha ido inspirando a varios grupos de creadores. En muchos sentidos, Punto todavía late a pesar de los 20 años transcurridos. Ello lo confirma esta muestra que ofrece una nueva óptica de aquel movimiento, la importancia de lo que éste significó para sus integrantes, así como su influencia y papel activo en el contexto cultural contemporáneo. Leslie Corrales Rosel, Noticias Sur.